¿Qué pasa gente? Yo soy J&J Parker y tanto mi barba de espartano como yo venimos a daros las gracias a los más de 10.000 seguidores de Facebook www.facebook.com barra J&J Oficial Está de puta madre, quería agradeceroslo en persona por aquí con este vídeo y también deciros que próximamente va a salir un nuevo videoclip de Sinfericidio y otro de The Amazing J&J Parker primero va a ser el del disco y después el de The Amazing J&J Parker este último tema es exclusivo, nadie lo ha escuchado todavía y bueno, retomamos la serie de vídeos que empezamos en 2011 y nada, tras daros estas noticias, para el que no las supiera gracias de nuevo a toda la gente de Facebook, a los que me seguís en Twitter también y también deciros que hay una página web oficial, que no sé si la habéis visto todavía www.jj.com, donde está todo recopilado para que se haya perdido algo, alguna entrevista, algún videoclip, alguna noticia todo está ahí, fechas, todo, todo, ¿vale? así que nada amigos, un saludo y estás pendiente hasta luego, J&J gracias para ver el video jaj都NS ¡Gracias!